Música Hola que tal chicos y chicas de youtube Y que es Jaime Hagan comentando Desde Karmachin Y bueno carnares Como pueden ver Avencé mucho en este juego Creo que si, me exagero un poquito Pero es para no atormentarles tanto No pasar el juego desde el principio Porque creo que fue lo que En lo que le arregué Los otros Simuladores se podría decir No chequeé primero bien bien el juego Y bueno carnares Vamos a arreglar estos tres No nos vamos a ataglar porque en un ratito tengo que salir Vamos a hacer un video Digo, si un video express se puede decir Aquí para Madre Rodamiento de la rueda Ok Esto Esto está muy Más cabrón de lo que pensaba Otra madre ¿Por qué? A chingas Móvete Ahí está Dejen activo el modo juego Mi tecrado Para no cagarle A ver ¿Tú qué necesitas que te revise? A ver Tapa de casquillos de ciguñar Ok Motivador ¿Qué motivó el 3-0-A? Ok Entonces nos vamos para acá A ver ¿Cuál será? Ok Ok Este será Bueno carnares Espero Espero Ok Os espero que se están pasando muy bien Yo aquí Ya saben Con la chamba Armando Desarmando carros Sin definaciones Toda la mamada ¿Va? Pero bueno Espero que se están pasando chingones Carnares Ok Ok Este es por acá Ahí están Os espero que La neta carnares Se están pasando A toda madre Ya prácticamente A mitad de semana Aunque esto lo estoy grabando Martes Pero bueno Voy a subir mi arcores Porque el video de Hoy Pues ya Ya lo tenía Pero ayer Por cuestiones de tarea De escuela De De que hoy hice dos exámenes Y salí como rata fumigada Este No No este Ay creo que yo puedo sacar esto ya O si no lo pude Este Grabar ¿Qué otra cosa querían? Cubo de arrodamiento de rueda Pero A ver Esto es una Barra de transmisión interior Ok Cubo de rueda trazado Ok ¿Cuál es el cubo de arrodamiento de rueda? Puta madre Ok ¿Qué más quería esta? Se amaba Se amaba Se amaba Eje de rueda frontal Eje de transmisión Ok Tape de muelle ¿Dónde está? Esta es examinar Va Ok Tú eres este Ok Aquí nada más tengo que quitar Esto Ok No hay pedo Vámonos a la obra En carnes Porque tengo muy poquito tiempo Yacanyaca Y bueno Espero que estén muy bien Carnes Salud De lo que siempre Se ha querido practicar Bueno Últimamente en los juegos Se ha querido practicar Pero no puedo No sé por qué Me gusta subir Juegos en los que casi no puedo hablar Como Arance Assassin's Creed El Karo Yuki Los que quieren como que tal Ya puedo hablar un poquito más Porque Ya sabemos que en Skagin Te mandan hasta San Juan de la chingada Prácticamente tienes que pasar el video Pero bueno Aquí se expone Yo creo que yo puedo Yo puedo chispar Ahí está Tuyo puede salir Y tuyo puede salir Ok Examina Todo esto ya está bien Ah Entonces Vamos allá enfrente Ok ¿Qué es lo que tengo que cambiar aquí? Es eso Ok Entonces Vamos a chispar esto Y bueno De verdad no sé por qué Subo Jau Es tan Tan difícil Es de comentar Pero bueno Voy a estar veniendo un poquito Vamos a estar veniendo un poquito En lo que es El Kar Machine Y todo eso Y Ok Tengo que chispar eso Porque eso igual lo tengo que cambiar Al amor Ah Entonces es el cubo de rodamiento De rodadas De este lado Ok Ya entendí Ahora si ¿Qué estaba diciendo? O sea Con esto en el que subo juegos cabrones Bueno No tanto Juegos difíciles de comentar Que primeramente Dios Si todo va bien Y ustedes me apoyen Ya saben Compartiendo este Los videos Y toda la más mamada Este Primeramente Dios Para el año O que sigue Para el 2016 Echando Echando Pues si Echando Que pedo Ok Este Si Este igual lo tengo que cambiar Ya nada más Está bien puteado Ahora si Primero No te digo Si Todo será bien El año que entra Este Ok Ahí está Me llegó mensaje Pero no hay bronca Aquí ya todo está bien Y que es Que tengo que cambiar Tengo que cambiar Chingo de cosas Ok Tengo que cubrir El rodamiento De rueda Solamente es uno Ahí wey ¿Por qué no sube? Solamente es Uno Si Ok Vamos a ver Ya ven Cómo se Cómo se Mova La onda Cuna Cubo 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 de rodamiento De rueda Ahí está Aplicar ¿Qué otra madre quería? Nada más déjenme Barra De atracción Interior No mames Barra ¿Dónde está? Esto igual Tengo que cambiar Ok ¿Dónde está? Aquí está Barra La retracción Interior Aquí está ¿Qué otra cosa? Esta ya está Esta ya está Barra La retracción Exterior Porque ahí Igual está Puteada Aquí está Ya saben Aunque Aunque no Ah pendejo Aunque no lo necesita Yo lo compro Amoctivo Electro Cero A Y tapa De muelle Ah no mames Es un chingo A ver Amortiguador Trecero Amortiguador Trecero Ah no mames Pinche Carro para Fregada Tiene un chingo De efectos Eje de transmisión Frontal Ah no mames Hace poco Hace poco Igual Eje ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eje Ok ¿Dónde está? Aquí está Ah pero este es un 4x4 Es este Un 4x4 Porque igual aquí me dan camionetitas Ok Cubo de ruido frontal Y eje de transmisión frontal Ok Anotapa de muelle Y cubo frontal Nada más A ver Ah que pedo No mames ¿Qué será? ¿Qué voy a comprar? A ver Tapa de muelle ¿Dónde está? Ok Seleccionate cabrón Ok Tapa de muelle ¿Y qué otra cosa? Ay se me va a ver ¿Qué otra cosa tenía que comprar? Cubo frontal Ahí está Ya nada más es esto Y nada más vamos montando ¿Va? ¿Cómo era? ¿Cómo era esta madre? Cubo frontal Dejo Cubo No pues esa madre Ya la había Ya la había comprado ¿No? A ver Cubo Sí Cubo Ah no Cubo frontal Cubo de ruido frontal Ok No No la había comprado Ok Cubo de ruido frontal Y no está No escribió mal Algo que me caga Ah pues con razón Cubo de ruido frontal Ahí está Ahí es este Vamos a comprar este Y ahora sí caras Vamos a arreglar este Y bueno caras Ahora sí ya después de tanta pinche mamada Vamos a armar esto Modo de sembrar Ok ¿Por qué no mamá? Pues este viene el modo de sembrar A ver Supongo que este ya está todo Y aquí sí ya tenemos que poner este Y bueno caras Ahora sí Ay dónde ven las demás cosas Aquí va Bueno sí caras Algo que les quería comentar Así ya nada más rápido Porque creo que nada más me va a dar tiempo De armar Este carrito Y el otro que está allá Creo que sí me hará Me hará un poquito El pensar que este Que sí me daba tiempo Pero bueno Así es ¿Qué onda? Bueno no sé si la verdad Que ustedes tengan Pero ustedes Ok Aquí ¿Qué pedo? Ok Ah ya Ya vi ¿Qué pedo? Ahora si no sé Explicar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este? Y eso es todo De aquí ¿no? Sí Quiero pensar que sí Sí Esto es todo Ahora sí Pero O sea Díganme ¿Qué pedo con la juventud? Ahora ¿Por qué digo qué pedo? Porque Según yo recuerdo Y cuando yo estaba más chavo Era muy difícil Que una vieja Te acactara un albur ¿Por qué digo esto? Ok O sea ¿Por qué digo esto? Porque O sea Ya Naturalmente Soy hombre Y ver las chavas No soy pedófilo Ni cocedor Ni nada Pero O sea Yo agarro Y ver las chavas Y digo Ok Chavas muy bonitas Lo que quiera Pues a cada uno ¿Verdad? Pero son chavas Que ya están muy despiertas Para su edad Al menos Conozco a una chava Se llama Carla Este No hago mis videos Gracias a Dios Porque así no me iba a matar Este Que tiene 15 años Y ya está embarazada Y todavía Agarra Y pone en su Facebook De que De andar con chavos Más chicos Que ella Aprendió A que Los hombres No A que los hombres Más chicos Al andar Con chicos Más Más jóvenes Que Que ella Aprendió A que Solamente Aprende De ellos Que solamente Toman Que no toman Una relación En serio Bueno Porque el chiste Es que Dijo Que los chavos De menos De 15 años No toman Una relación En serio Y se me quedé Como que Ay perdón La adulta ¿No? A que me refiero O sea La chamaca A los 15 años Se abrió las patas 14 Prácticamente Porque a los 15 A los penas Se los cumplió Ahora si Y agarra Y dice Que los chavos No vamos No tomamos Una relación En serio A los Más jóvenes Que ella O sea Güey Yo estoy Más Grande Que ella Y sin embargo Ninguna Relación En la que Yo he estado La he tomado En serio Ya que La vida Es para Disfrutarla No para Coger Con el primero Que te encuentras O sea Las mujeres Quizás se ofenden Con esto Pero es la neta Chavas Por favor No mames O sea No abran las piernas Tan rápido Espérense Por lo menos Se las Espérense Por lo menos A los 17 años Porque o sea Digan Que van a ser Jóvenes Tan rápido Ah cabrón O sea Jóvenes Tan Digo Madres Tan Tan jóvenes Que quería decir Ahí está Ahí está Y si están Escuchando una voz Fámina Es mi mamá Es estereado Ahí voy Ahí está ¿Y tú Que querías Cabrón Tú Que necesitabas Tapa Ok Ok Entonces vamos a hacer esto Vamos a examinar Las condiciones Esta madre La chingada Y de este Creo que nada más Nada más tengo que cambiar Ok Ok Ya Ya Ve que es un chingo Ok Tengo que desmontarle Allí No hay pedo Vamos a desmontarle Rápido Bueno No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Como luego dice No chingues Papá O sea Una chava Chiquita Prácticamente Colita debería estar jugando Con Barbies No con un bebé De carne y hueso O sea ¿Dices Es pendejadas? La nota Para mí Son pendejadas Si yo A mis 21 años Creo que No tomo una relación En serio Bueno Sí Dentro de acá Cabe se podría decir Ahora si no Que logro Con Pues sí O sea No tomo una relación En serio Yo soy incapaz De tomar una Relación Créanme Que mis 21 años En serio ¿Por qué? Porque al menos Yo tengo Proyectos Yo quiero hacer Cosas Yo quiero Superarme A mí mismo No me Quiero Va a buscar Era Con la primera Chava que me dice Ahora Que está Más o menos Y yo Sobras Vamos a ponerle La neta Eso No Al contrario Chava Si hacen eso Déjenme acomodar El micro bien Bueno Si si hacen eso Créanme que Si abran Espiarnos rápido Ningún chavo Les va a tomar En serio Créanme que A nosotros Nos gusta Algunos Ahorita ya No es tanto así Nos gusta como Un poquito De 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 secretillo De Oye Pues vamos a A juguetear Un rato Vamos a Hacernos Carinitos Vamos a Conocernos Más Hermanos Yo Yo este Yo así Yo así Lo veo De Pues vamos a Conocernos Más Y pues tranquila La cosa No Ahora si no No vamos a A Comentar un gran error Tan rápido Aquí Aquí según yo Era otra cosa A huevo Era eso Es esto Ok Oye si yo si agarro Y digo No hay que Comentar un error Tan rápido O sea Ustedes Que están chavos Quizás O quizás Más viejos Que yo Con mucha Mayor sabiduría Díganme Que pedo Con esa juventud De ahora Carnales Que solamente Quiere Pues prácticamente Echar Paro Pues a Tener reelecciones Y ya Hermanos Yo no No sé Cómo se podría Llamar eso O sea Si tenéis sexo Es chido Porque la neta O sea Es algo Que Fuf La madre Cuando lo tienen Cuando lo tienen Pero o sea Si lo tienen A su edad No anden De chamaquitos Precoces Este Es algo chido Va La sexualidad Siempre va a ser Algo Algo Chido Pero Todo A su tiempo O sea Ah Y ahora Cabe Ok Muy afrontado O sea Yo creo que Yo siempre he dicho Que todo Todo A su tiempo Al menos Aquí está O sea Si Es algo De lo que yo Estoy muy seguro De que La neta Carnales Si piensan Hacer eso Créanme Que es mejor Que todo Sea su tiempo Bueno Ya este Ahora si Que todo Sea su tiempo Que no Que no se Equivoquen Porque muchas Veces Por endeudio Por cosas Nos equivocamos Ahora si Es algo Que tienen Tener relaciones Tener relaciones A temprana Edad Eso no es Vivir la vida Al cien Vivir la vida Al cien Carnal Es Superarte Que haya más Es tener proyectos Superar A sus proyectos Superarte A ti A ti mismo Dentro Dentro de De esos Proyectos Es Vivir la vida Al cien O sea No 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 caga Ah chinga Si puse todo Ah Con razón O sea No 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 caga Tan rápido Ahí está Ahora Aquí que va Ok Proceso Para yo El traveso Ok Ah chinga Está para allá O sea Si no No caga Tan rápido Hermanos Yo Yo digo eso O sea Si Que no No hay que Caga Tan rápido Brazo Wey Brosa Pendejo Brazo A ver Brazo ¿Dónde está Brazo 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 Para yo El traveso Es este Si Yo Yo siempre Digo eso De No 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 Ok Ok Freno Vamos Yo creo que vamos A ir poniendo Esta madre Uno por Uno Para ver Que pedo Porque Se me fue bien Curer A la onda Ok Esto Ya está Aquí Ok Y si Se me fue bien Bien gacheronda Ok Esto Aquí está Tú Vamos a poner Esta Estas madres Todavía aguantan Ahora si Carnales Piensen eso Créanme que Vivir la vida Chido No es Me van a decir Chapadito De la antigua Que soy un anciano No recuerdo Que a ustedes Quieren decirme Pero es la neta Díganme Cuántos embarazos No daciados Hay En la autoridad O sea El chile Créanme que Si Se oye Curero Pero Puede que haber Que hasta ustedes No sean embarazos No daciados O productos Embarazos No daciados Que sus papás Lo hicieron Sin pensar Ya La chingada Ahí está Todo esto Ya está Bueno si Ya la chingada Serían ustedes O sea Hay que Hay que pensar Igual No sean mamones Cabrones Ok Y aquí Todo está bien De enfrente Todo está bien Ok Vamos a Ensembrar esta madre Ahora si Pónganse Pónganse A pensar Ustedes Igual Eso Carnales O sea Que sentirían Ustedes Que sus jefas O sus jefes Se dijeran Sabes Que wey Tú eres Producto De un embarazo No daciado O sea Nada más Nada más Apusimos Serista Y a la chingada Wey Se sentiría Curero No Ahora Imagínense Los que Son criados Así Que a sus papás Los maltratan Un chingo Solamente Por andar Porque en su juventud Anduvieron De pinches Pitos Sueltos Y ahorita Los hijos Son los que Tienen que Ander Pagando Las consecuencias ¿Qué pedo? Brazo Traveseño ¿Ve? No es otra vez Año ¿Ve? Ay que bien chingas Es este ¿Dónde está? Brazo Traveseño B Brazo Traveseño A Brazo Traveseño A Entonces Este ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Este trabajo Ya me sacó De pedo O sea ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ah chinga ¿Tú que no te habías Ayudido ya? ¿Qué pedo? Ya me hice Boras Por esto Y lo practicó Me hice Boras Bien Curero ¿Dónde está? ¿Qué quiso Que tengo Que checar Va Brazo Traveseño A chinga A ver Güey Tú Vas Brazo De Traveseño Trecero B Trecero B Entonces ¿Qué onda? Trecero A Trecero B A ver Setenta Por ciento Si están bien Setenta Por ciento Oh ya Sé ¿De dónde es? Eres tú ¿No? No No Pues todo está bien ¿No? ¿Qué pedo? Esta madre Ya se debe haber Bubeado A ver No Pues es único Que me marca mal Es único Que me marca mal Pero bueno Cárdenas Espero que la práctica Les haya servido De mucho Este Nos vemos En el siguiente capítulo Mientras yo voy a averiguar Qué pedo Con estos dos carritos ¿Va? Ahí nos vemos